La melodía que se llama No te levantes, algo que está en el primer disco del grupo Lirio No te levantes Ando borracho, tu cantina, por cantina Ando borracho, por tu amor, joven divina Del sentimiento me voy a echar un tequila Del sentimiento que me vas a abandonar No te levantes, porque no te levantes Yo sé muy bien que tu amor ya no me tocas Del sentimiento me voy a echar un tequila Del sentimiento que me vas a abandonar Soy parrandero que siempre ando se amó Si tú supieras, chatita, lo que sufro Nunca en la vida me dejarás tu calor No te levantes, no te levantes No te levantes Yo sé muy bien que tu amor ya no me voy a echar otras copas Del sentimiento que me vas a abandonar No te levantes, no te levantes No te levantes, no te levantes Yo sé muy bien que tu amor ya no me voy a echar